Se nos hace agua la boca. Basta con darle un vistazo a las redes del reconocido chef Kasim para quedar tentados a probar un poco de su sabor caribeño. Sabemos que las personas están en casa. Y bueno, yo como chef he tratado de, junto a algunos proveedores y empresas, tratar de fortalecer las alianzas con productos locales. Y de esta manera haciendo recetas prácticas para que las personas las puedan hacer en sus casas. Como por ejemplo mariscos en general, pulpo, chupé de mariscos. Secretos que ha decidido revelar con videos cortos de recetas fáciles a miles de seguidores, manteniendo su lista de comensales, invitándolos a pasar a su cocina a través de Instagram. ¿Qué tal mi gente? Les saluda el chef Kasim. Y el día de hoy vamos a preparar un plato sencillo, bonito y barato. Y hay quienes no imaginaron que surgiría un negocio en medio de la pandemia. Es el caso de Andrea Peralta. Con la publicación de uno de sus pasteles, arrastró una larga lista de pedidos y cientos de solicitudes de recetas. Me di cuenta en ese momento del potencial de las redes sociales, el potencial que hay en todo esto, pues para acaparar un poquito más a las personas que quieran implementar pues un negocio. Así que aproveché ese portal. ¿Pensó alguna vez que podría cocinar junto a su chef favorito o con un clic tener en su mesa el plato más dulce? Es el ingenio de nuestros profesionales de la cocina que han mezclado su sazón con el mundo virtual. Milagros Córdoba Telemetro reporta.